¡Vale! Pues ahora sí ¡Hola! Bienvenidos fans del V-Games Hoy estamos aquí en Spiritfarer En un nuevo día en el que me gustaría jugar Darksiders Pero no puedo Porque no va Ya lo intentaremos en otro momento Continuamos con Spiritfarer El juego de la guía de los espíritus Guía de los muertos Y a ver que nos toca Continuamos en esta aventura Una carta de socorro Que pillé cuando estaba jugando fuera de cámara Decía que fué en estas coordenadas Estoy en estas coordenadas Y aparece esta señora Que te dice que vayas a hablar Con alguien de la guía turística Del monte yo que sé qué Esta que estaba por aquí Y ahí es donde Puedes El monte Toroyama En la guía turística esta Es donde te dicen que Que puede ser Por el otro lado Tenemos De misiones Hablar con Atul Para empezar El cual no sé Donde puede estar Por cierto He movido la disposición Y ahora las casas están aquí arriba Para olvidarme de ellas Pero a Esther gusta estar en casa Lo cual es una mierda Ahora mismo no me encuentro muy bien Tengo muchas cosas en la cabeza Sigo pensando en mi amiga Zazi ¿Llegaste a conocerla? Cuando éramos jóvenes Organizábamos protestas sindicales Esa foto La única que llevo en la cartera La tengo desde 40 años Diablos Tu tía Bean me mataría Si entendase que no llevo una foto De los niños Y ayudará a Bazaz Bueno Ella y todo el mundo Quizá deberíamos colgarla en mi casa Seguirá teniendo pliegues Pero al menos no se mojará Claro es que Me dice que hable con él Pero no Él no me saca una misión Así que De momento no hay nada que hacer Con este hombre Vale ¿Qué más misiones nos quedan? Mejor una casa Ah vale Fíjate Marco de fotografía Dale pollo frito Construir a la arboleda Con no podemos Habla con Astrid Construir a la galería Vamos a hablar con Astrid Porque ni la arboleda Ni el otro podemos Porque nos faltan cosas Nos faltan materiales Que no tenemos Que son una nueva tela Y El problema de esto Es que ahora Cuando algún personaje No está aquí Probablemente esté Cerca de su casa Y su casa está un poco lejos Pues están todas arriba Pero bueno Yo que sé Ahí está Me subo un galón Lo construí también Estela ¿Qué hay que hacer Para que me des algo de comer? ¿Tengo que enviarte una carta? Joder Lo siento a ti ¿Qué te molaba a ti? No lo sabemos El pescado creo que no te molaba ¿Una paella? Ah, sí le ha gustado Eso es un sándwich No me mientas Extraje mineral Antes cuando estaba contigo en la isla Había pensado en fundirlo para ti Cosita Pero puedo dártelo si quieres ¿Qué opinas? Vale 6 de hierro ¿Algo más? Creo que Haber subido las casas aquí arriba Lo va a liar todo ¿Verdad? Bueno, pues no puedo hablar con ella ¿Qué misiones nos quedan entonces? Galería Habla con Asti Construir arboleda Construir la Lo he puesto todo aquí arriba Es lo más feo del mundo Pero así es más útil ¿Ves? Que me falta lo de Ectoplasma embotellado Y fresno No tengo nada de eso Entonces no lo puedo hacer Así que vamos a hacer el tour este Para salvar a la otra Que esto está Veniendo aquí Que es lo más cercano Y así abrimos ese camino Este es el algodón No sé si lo enseñé El algodón Es como una nueva tela Pero es que me falta otra O sea, ahora mismo La tela que me falta Espera Lo enseño Pues que cualquiera De las construcciones Que necesito es Necesito mármol y nebulosa No sé lo que es la nebulosa Pero me hace falta Fresno, mármol y nebulosa Son los siguientes Los siguientes que necesito Para construirme Lo que me queda Pero tienen que seguir Las nuevas A las que no he podido ir Y zinc también Nebulosa Este quiere que pille rayos Me voy a pasar Ay, no quería No Es muy coñazo esto O sea, está bien Pero Te resta tiempo De navegación Uy ¿Dónde está eso? Joder El gato Me da dinero Que necesito dinero Pero Tampoco mucho No es suficiente Y como ya no necesito El material ese Lo que hago es perder botellas Me imagino que el ectoplasma El mármol y estas cosas Serán en los eventos De los otros animales Pero como No he avanzado más En sus quests Porque necesito materiales Para hacer las casas Y tal Hola Hola Sol Bienvenido 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 Es que la leonara No me No me hace caso Está la suya No La cosa es que con esta disposición Puedo tener las cosas Útiles Aquí abajo Y no me pierdo Pero subido Es un poco un coñazo Si creo que ya lo he hecho Un poco todo ¿No? Si he cambiado Furia de aspecto No funciona Va mal Se muere El streaming Hace no Y se muere Es un asco Ay En el título Lo he ponido a Ressiders Es verdad No lo he cambiado Pues lo he cambiado al momento Ahora voy Ahora voy Lo cambio ahora mismo El monte Era esto ¿No? Lo cambio ahora mismo Está de agua Ah, ve Ah, ve ¿Por qué no sale? No está en el móvil ¿Por qué? Pues lo tendré que cambiar en Google Pero bueno Hola Momento Estoy en ello ¿Qué iba a ir a escribir? Spirit Fighter Ahora sí Vale Ya está Ya está escrito Ya está cambiado Ya funcionamos Yo estoy de vacaciones Sí, eso Eso parecía Que decías en Twitter Enhorabuena Ya no tienes que atender clientes Qué horror los clientes Malditos customers Que solo quieren Sus cosas Customers no Customers Hasta el día 7 Hasta el día 7 Qué poquito Yo empiezo el 21 Fíjate Tiene un lío con los de calidad Ojo Oveja Ay, si no era aquí Me cago en la leche Si esto no era aquí Esto también tenemos que ir a la campiña de Iguasima Esta No, pero ¿Dónde estaba esto? ¿Zampo paraíso o no? Furogawa Tours Pero no estoy en Furogawa Qué raros más raros de vacaciones ¿No? Aún no estoy acostumbrado a las vacaciones de estudiantes Que es De aquí a aquí Ya cambiará aquello Pero de momento Será esta ¿No? Toroyama Furogawa ¿Es aquí donde tenemos que ir? Espera un momento Furogawa, sí Furogawa Furogawa Era aquí, ¿no? Para allá Las que escogí Porque esa semana suelta Son las que mi colega trabaja Donde yo he pillado también Para poder hacer partidas de rol Y la edición para mi cumpleaños Sentido tiene Eso sin duda El rol es importante Una amiga se va ahora Tenemos que buscar A ver cuando hacer sesiones Joder Ya he cocinado estas mierdas Siempre es lo mismo La idea es que está durmiendo todavía ¿Verdad? No puedo hablar con ella ¿Qué dices? Pues está súper bien Está como muy mal hecho Lo de que los animales Te ayuden Porque no te ayudan Nada Me encanta que el gato También sea como Caronte ¿El gato este? ¿Por qué? O sea, te sigue todo el rato Le puedes Puedes You can pet the cat Algo también de la luz Sí, sí que se lo vieron La verdad es que el gato Cien por cien La funcionalidad del gato Es hacer bonito No hace nada O sea, no hace absolutamente nada Está ahí haciendo nada Consumir recursos De las animaciones Opa, 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 opa Opa Ojo Señor streaming ¿Qué pasa? Opa, 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 opa Señor streaming ¿Qué pasa? Creo Firmemente Que algo le ha pasado Al procesador Soy yo, soy yo, soy yo Algo malo le ha pasado Al procesador Porque Porque está Está muriendo Está muriendo Soy yo, soy yo, soy yo No A ver Un momento Sí, se ha muerto Un momento Pues Es que Con Darsiders Pasa eso Que Es empezar Y Se muere Dos segundos después Ya está Veinte FPS Y el juego Es el ordenador El que se Ralentiza Pero sí, sí Parece que Este ordenador Tiene Seis Va a hacer Este verano Cumple Cinco O seis No sé cuántos Cumple Pero cumple Bastantes Este verano Hace Cinco Y Y Sí Pero es que Si lo llevo Es que El pavo Al que se lo llevo Me Hay que contar Su hermana El señor Al que se lo llevo Me dice Lo mismo Siempre No hombre Pero que dice Si está todo bien Y ya Pero es que No puedo hacer streaming A 1080 60 FPS Con el juego Darksiders Por ejemplo Y Eso a él Le suena Un poco chino Entonces tampoco No sé Hay que buscar A la hermana Puede ser cualquiera Ah vale Esta Está en la deriva Del mar Siempre igual Siempre tiene una excusa El año pasado Desde que tenía Una nueva novia La anterior La crisis económica ¿Cómo sé que no es Una desconocida Que ha pagado Para que muente Una patraña Seguro que anda Tomando el sol Por ahí En fin Si lo que dice Es cierto Dale esto Espero que le sirva De algo Te voy a volver Hasta esas coordenadas Que están Tope lejos No puedes simplemente Llevárselo a otro Es que es Como amigo De mi padre Y tiene un servicio Técnico buenísimo Es un lío raro O sea Literalmente En mitad del verano El año pasado Se me coció La alimentación Y el vino Aposta A acuar Solo para arreglarlo O sea Es súper Guay Y tal Pero Pasa eso Que no Que le digo eso De mejorarlo Y No concibe O sea El ordenador Está bien Ya Pero yo quiero Hacer streaming Bonito Tampoco es que tenga Dinero infinito Es que ese es el problema Si yo llegaría Y le dijera Quiero esto Y esto Y esto Pues que como No sé de ordenadores Ni de Estas cosas Sé lo justo Para no cagarme Encima Eh Ahí No sé No puedo avanzar Más hasta que Tenga Me dejó justo Para saber guiarme Yo no tengo ni idea O sea No Eh Ya quiere la leona Algo Ah no Esta no es la leona O si No Pero bueno ¿Quién era ese? Ah El cebollo Estamos yendo hacia allá Te veo muy blanco Con la luz Es que si no El croma se ve mal Está subida un poco La iluminación A ver La puedo bajar Puedo bajar un poco El Ah me equivoco A mi se está blanca Es que si hago así El croma hace Oh no Y se ve Fondo mal Ay 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 Que de líos Tenemos hoy Mira si se ve Sombras del infierno Es lo que pasa Cuando el croma Está colgado A mi cama No está en una pared Ni nada de eso Coño Estará lejos Al final te quedas Sin muchas cosas Que hacer Durante El de atravesía Un gran barco Un gran barco Que se yo Puerro con Una vieira Y a la boca Hay Un momento Esto hay que hacerlo Bien Coño A ver chicos Si una gaviota O sea si yo Estoy yendo A una velocidad Digamos De 50 nudos Por hora En una dirección Y una gaviota Se mantiene Estable En el aire Significa que La gaviota Está yendo A 50 nudos Por hora Hacia atrás Porque Si no 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 Puedes Estoy yendo Hacia allá Ya no Está yendo Hacia allá Estaba Eh pero ¿Dónde vas? Fíjate Has encontrado a mi hermana En el pueblo Es increíble Está enfadada Mejor no le digas Si salgo en esta Seguro que habrá merecido La pena Gracias de nuevo Sin tu ayuda A mi hermana Y seguramente Me habría ahogado En el mar Ya está Serás cutre No me da una ¿Y dónde tengo que ir Y ahora? No puedo hacer esto No puedo hacer esto Espera No hemos leído La carta de Olga ¿Verdad? Así Campina de Iguasima A ver Podemos ir para allá Es que esta No me dice nada Y el resto de cosas No puedo hacerlas Porque Todo me requiere Más ¿Dónde está La campina De Iguasima? Ahí Me Eh Ah Está todo lejos Estoy súper perro Para editar vídeos He subido el gozo Susima Ay Te tengo que editarlos De Bloodborne Y me muero Mi secreto Es que yo dejé De editarlos Hace mucho tiempo Muchísimo Yo los editaba También No eran directos Yo hace mucho O sea Yo al principio Solo hacía Vídeos Hace Ya está Quiere comida Eh Postre 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 Pa ti Yo al principio Simplemente Si O sea Grababa vídeos Y los cortaba Y tal Y cogía las mejores partes Y cual Pero al final Es un Coñazo Y Entre tú y yo Si luego eso no se ve reflejado En visitas Ni nada Si luego no te Sube la Sube el trozo entero Yo lo que hago Subir el cacharro entero Porque tener que Vértelo Y recortarlo Y todo esto O sea Digo yo Porque al final Yo lo hacía Y Para qué O sea No 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 hay recompensa Es el problema Sube el Es que En parte Un poco La motivación Que no nos viene El tato Eso Todos O sea Yo también Por eso Al final Coge Lo subes Y te Te olvidas O sea Olvídate Ese vídeo Pasó Estofado Molusco Mira Esto es nuevo Lengua Es que Pescado con zanahoria Pescado con verdura Te da cualquier Te da lo mismo Siempre No sé Yo Yo desde hace tiempo Si que grabo vídeos Vídeos Solo el vídeo Y O sea Vídeos Solo grabo el vídeo A veces Y lo que son directos Lo Lo descargo Y lo subo Sin cortar Ni nada O sea Queda súper cutre A veces Como me tengo que ir Al baño O lo que sea Pero Se queda Se queda Subido Y pro Si no Si editar Y hacerle cortes Ya Pero Tienes que ver entero Tienes que cortarlo Tienes que dedicarle tiempo Señora Leona Por Dios Dígame usted algo Me tiene usted una misión Para mí Diría que ha sido Un buen abrazo Pues señora Encima exigente ¿Sabes? ¿Se baja? Opa 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 ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Me da miedo Me da miedo Me da miedo Que pase Sobre todo Con un juego Como Spirit Fire Que literalmente No tiene nada Igual que las putas redes sociales Me da miedo Me da una pereza El concepto Redes sociales En la carta Olga dice que Giovanni Podría andar por aquí Conociéndole como lo conozco Tengo mis reservas No sé que se haría A un lugar como este Pero bueno ¿Quién sabe? Tal vez consigas A una pista Si preguntas a la gente Te dejo la tarea Que no quiero quejarme mucho Esta humedad Me está matando Venga Manos a la obra Seguro que descubres Algo interesante ¿Quién? No recuerdo Cómo se llamaba Aquí anoche Los nombres no importaban No sé si me explico Pero bueno Eso sí Recuerdo sus piernas Madre de Dios Ay madre ¿Cómo? ¿Que tiene esposa? Pues no me lo mencionó Sí que dijo Que se iba a Furogawa Bueno Si algo no te encuentras con él Dile Dile que Eileen Lo echa de menos Ya tan rápido Esta va a pillar Cualquier mierda de aquí Puto flipado El bicho ese Es que no hay nada aquí Es una suerte No te voy a mentir Está muy bien Que alguien O sea que tengas a alguien Para contarte eso Dice que estaba aquí Y que ha conocido a alguien No Mejor no me lo digas No quiero saberlo Bueno Igual si quiero Cuéntame un poquito Solo a dónde ha ido A Furogawa Dices Creo que sé dónde está Dicen que es un lugar precioso Oh Eso es lo que ponen Los folletos turísticos Siempre me ha gustado Esos folletos con colorines Es como si viajaras Y moverte de tu casa Muy bien cosita Vamos a echar un vistazo Hostia Está lloviendo ahí Eh Pero bueno Se ha puesto triste Vamos a alimentarla Con comida Y así no está triste Furogawa Furogawa Pero bueno Está todo lejos No, 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 no No puedo hacer nada Todavía No, 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 no Lloviendo en real life Sí Chispeando Bueno Está oscurito Ah Que hay que dormir Lloviendo, lloviendo No Pero está chispeando Hostia Súper bueno Es verdad De todas las de Valencia En el canal de Apunt Ha salido un Un reportaje Que dice Un nuevo brote De trece personas En En Cuar de Poblet Y han hecho un reportaje Y sale mi familia Que se han ido de comunión Y salen ahí caminando Bastante bien O mejor que llueva un poco Ya Ya basta de calor Sofocante Y ardiente Y ardiente desierto De la tundra Pero bueno Hombre Le dan Le dan Ataquitos Me lo voy a tener Que revisar Esto También es que Es eso Es que no No Crema de marisco Es que el problema Es que todo es marisco Y a mi el marisco En general No me gusta Entonces Cocinar todos estos platos Me da mal sabor de boca Porque no me gustan Entonces cocinar sopa de marisco Me hace sentir el sabor De la sopa de marisco En la boca Y no me gusta Esta casa de mi chica Mucho calor Si Que curioso Estoy oliendo su perfume Un peculiar mezcla Mizcle Indiferencia Seguro que ha estado aquí Hace poco Rápido Cosita Vamos a preguntar a la gente Vamos Dice Como si no fuese a hacerlo yo Giovanni Ese nombre Ni me lo menciones Casi destruye mi matrimonio Vino aquí Habrá como un mes El gran Dullón Se cree el dueño del cortijo No será el cortejo Menos mal que mi esposa Entró en razón Por lo visto A él no le gustaba el clima Hasta nunca Ahí está A mirar el hermano Tampoco soy fan del marisco Esto está hecho Lo siento Estela Yo Maldita sea Ya me he hartado Me he cansado de perder el tiempo No pienso seguir buscando Ese rufián No necesito que sea feliz Ni necesito escuchar Sus chistes malos Ni sus berridos constantes Ni vivir embriagada Por el perfume floral Ni que se pase el día Regalándome los oídos Ni ver su maravillosa melena Ni Ni Volvamos al barco Cosita El Giovanni Que no te cuadra Te voy a estudiar No O sea El marido estaba enfadado Porque la mujer Se había ido con Giovanni Pero Por un momento Giovanni también es Yo que sé No tengo ningún problema Adulador de caballeros Pero yo que sé Astrid Te tengo una decisión Te alegras A ver que mis fuentes Han dado su fruto Al parecer puede que Mi hermana masa Conozca al padre De tu marido Deberías buscarle A ver con ella Olga Pero bueno Con el lag Es que se muere No sé por qué Ahora sí Los primeros directos Eran más divertidos Porque lo tenía que leer Todo en inglés Porque el juego No estaba traducido Y mi traducción Era bastante Bueno Espera Espera Mira 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 Ay No puedo Es que si le das Una balaza Mientras está La escalera Se cae como Al suel Se cae hasta el fondo Creo que estoy viendo El verdadero problema De haber subido Todas las casas Ahí arriba Has mirado No hay nada No hay nada Consumiendo Está todo cerrado Me aseguro Me cercioro de ello Ya lo cierro todo Me he enterado Me he enterado que hemos recibido Otra carta de Olga ¿Me has estado mirando el correo? Marsha dices Es su hermana Y ella podría saber Donde está Giovanni Ah vale Bien Pues vamos a hablar con ella Olga es ¿Cómo decirlo? Es especial Digamos que ella y yo Nunca hemos sido amigas Por cierto Estela Gracias por hacer de mensajera Eres la mejor ¿Y dónde está la Es otra tortuga? ¿Qué es esto? Es que aún no sé Lo que es esto Voy a ver si esto es algo Que necesite Porque todavía no he pasado Por ninguno de esos Me encuentra más A la hermana de Olga Joder Ya sabes Donde está eso tío Este es el juego Más buen rollero Que te puedes tirar encima Pero Se me está haciendo Un poco coñazo No sé si al final Consigue Es tan resultón Como quiere Pero bueno Estás cansada ¿Verdad? Claro Con tantos niños Es normal que te acabes agotada Si quieres podemos jugar Un poco con ellos Para que descanses ¿Qué te parece Estela? Fantástico Vamos a pasarlo de miedo Me ha encantado jugar esto Con mis nietos Voy a por todos Y traerlo de vuelta Con su mamá Oh nebulosa Nebulosa Será desgraciada Esto es nebulosa Podemos construir Mierdas Hilo de nebulosa Bueno Vamos a construir Una arboleda Una arboleda Claro Cuatro hilos De nebulosa Vale Sublime No Qué rápido hubiese ido Si supiese Si hubiese sabido esto Joder Es que es cuando Cuando ocurre algo así De renombre Al activar un algo A ver Un momento Vamos a ver Administrador de tareas A ver si hay algo Superior Pero no 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 De hecho Estamos consiguiendo El 15 del CPU Y 50 de memoria Así es que No está tomándose nada Yo que sé Lo típico Autodesk Y estas mierdas Pero no Nada que Está el Steam abierto Cierra el Steam Pues Steam Tiene 80.000 Estas cerras Y nada No 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 tiene nada Está en todos los procesos No No tiene nada Justo como la recordaba Estela Has construido una arboleda Y es idéntica A la que montó mi esposo ¿Te has fijado En esos detalles tan exquisitos? Si Era un carpintero de primera Al menos hasta que empezaron a fallar las manos Plantamos un manzano Para acelerar el nacimiento De nuestra primera hija Deberías plantarnos tú también Obviamente tardó algún tiempo en dar fruta Pero una vez que haya crecido Te sentías muy orgullosa de él Y acompañada ante toda la vida Ya me estoy yendo por las ramas otra vez Mejor dejo que sigas con tus cosas Ponme un cerezo y un manzano Eh... Vale El marco de fotografía No El marco requería cosas más grandes Ectoplasma Fresno Esto requiere un montón esto Había una mejora Pero ya una mejora No me acuerdo de qué Ah, esta En serio me falta gelatina brillante Entonces que sea Es que sea más rápido Bueno, qué tontería Y la galeta Joder Se muere solo, tío Sube el tiempo de media De procesamiento Es el procesador Y me duele un huevo Porque es un problema Es un problema Ya veremos A ver qué hago A ver Pero no sé dónde está la otra La otra tortuga O sea, esta tortuga No va a tener ni idea ¿Verdad? Dónde está su hermana O no creo yo ¿Dónde estoy yo? Ahí ¿Dónde está su hermana Claro, pero no dice dónde está, ¿no? Y la carta tampoco Ya, pero a saber dónde está Dota Tortuga, ¿sabes? Yo que sé Es que creo que me hace falta Acabar la questline de O bien del sapo No puedo porque no puedo construir la otra cosa Pero o bien la questline de la De la erizo Para que me den el siguiente material Otra vez Lo raro es que sea tan fácil como tabular Tabulo y se pasa Eso es lo que más me mosquea O sea, no sé, lo que más me mosquea es que ocurra Algo apañaré en algún momento Porque la gráfica no es, ¿no? Es que no sé De estas cosas Joder Mejor simplemente en la gráfica Ahí están Ahora no se ha apañado Ahora sí Aunque te mande cartas, no He dicho ya que estas cosas son inútiles Porque dan igual Da Tortuga Sí, es una Tortuga Es que esto da igual No lo voy a hacer siquiera Porque me da pereza Pero que quiere comida esta señora Toma Una crema de marisco No le gusta Por Dios, arreglate tú solo Sea lo que sea Funciona Estoy intentándolo Estoy intentándolo Estoy forzándolo A ver si se pasa el bache El solo No No, no sé No, no, no No lo pillo Joder Pues, pues, pues Pues esto es un problema Sobre todo Por el juego que es Que no consume nada Joder ¿Really? ¿No puedo hacer nada Hasta que se plante el árbol? ¿Y qué hago mientras tanto? Como esa Me imagino que es algo Que tendría que haber hecho Hace mucho Entonces Voy a ver mundo Madre de Dios Pero mira esto Si es que no he visto Nada del mapa A saber con qué más Te pasa No sé Con el Con el Darksiders Pasaba Pero no con esto Mira, eh Le dan Le dan Le dan Televercios Le dan Le dan chungos Pues es una tremenda Mierda Es que a lo mejor Es algo que se pasa Por reiniciar Reiniciando Y a lo mejor Es algo que No, que no, que no Que hay que Que hay que tocar aquí También te digo Que la persona está O sea El hombre que revisó El ordenador No está de vacaciones O sea, está de vacaciones No está aquí Pero sí Joder Creo que vamos a dejar El streaming Porque A ver Un momento Sin reiniciar OBS Y sin apagar El streaming Voy a reiniciar El Spirit Fighter Por ejemplo A lo mejor Funciona A lo mejor No El problema es eso Si ahora corto El streaming Y luego empiezo Eso hay que pegarlo Y no No quiero pegarlo No quiero pegarlo Dejo un vídeo Una hora No me importa A ver Ahora Vamos a darle El beneficio De la duda Si no Si yo Si yo Quiero reiniciar El PC Pero si reinicio El PC Se corta El streaming Y se corta El streaming Luego tengo que pegar Los dos vídeos Y no quiero hacer eso Así que voy a ver Si aguanto Una hora Y cuando lleve Una hora Dejo El juego Y vemos A ver Si funciona Luego A las 6 O así No puedo hacer Nada de esto Hasta que se plante La arboleda Porque el león Es de los últimos Que cogimos Y probablemente El león La leona Este Este rollo Al final Que mierda No puedo hacer Nada Voy a pescar Espera He llegado A la niebla Ah no Ahora va bien Parece Se ha parado Al barco Esto es Un lenguado De la mierda Rocas Necesito Es que para la roca Necesito un romperrocas Y para el romperrocas Necesito Más materiales Y una Esta de Necesito mármol Y fuego vivo Para el romperrocas Creo Y una flor Del alma Que es salvar A otro personaje Y esto De cilicio Zing Nada No puedo hacer Nada de esto Entonces No puedo Atravesar Las rocas Estas Es que no sé No puedo hacer Nada Dar vueltas Hasta que se Hasta que se Hasta que crezca La mierda Esta Puedo hacer Arroz Con cosas Que guapo Por eso opino Que este juego Al final Tiene un sentido De la progresión Muy doloroso Y se alarga Por alargarse Dolorosamente Demasiado Todo esto Está hecho Ya Esto también Me falta El molino De viento Que es harina Así que supongo En realidad Tampoco importa En absoluto Fresno No tengo Fresno Pulsar Fresno Fink Mármol Es que el mármol Tío Mira Esto lo puedo hacer Hierro y nebulosa Es que el mármol 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 Me quedaba carbón No se cuanto ¿Dale? sea lo que sea esto vamos a hacerlo muy cómodo por parte del barco de no irse sin mi anda esto es para esto ah pues mira me podría venir bien aquí solo para subir arriba creo que lo he puesto algo mal o sea lo puedo poner abajo perfecto tú quieres algo o no ah comida pero esta es para la comida que le molaba a esta o sea esta para ti y tú estás bien sapo tú no has de más que comer esperando a los árboles esperando a los árboles los árboles no crecen no puedo hacer nada hasta que crezcan los árboles puedo pescar aquí que se supone que hay peces guay no dios ahora pescas mármol no hay videojuego que no sea metroidvania en el que no haya un este de parapente y una corriente de aire hacia arriba es que guay a ver que peces hay aquí ojo pero bueno que se va ese pero bueno eso no se puede pillar tiraba más de lo que yo tiraba mira lo que se escapan no me jodas falta una caña caña mejor o algo así no puedo pillar peces de aquí buah perfecto no puedo hacer todavía puedo hacer todavía menos cosas hay algo más en este mapa que pueda no hacer me apetece mucho no hacer cosas por aquí hay como todo un sitio sin explorar y aquí hay hielo o sea aquí puedo llegar se va a meterme ahí en mitad de la nada que te parece reiniciando el juego ha funcionado está tonto el PC oh no justo hablo y me como una mierda ha sido hablar pues teniendo en cuenta esto yo creo que este streaming va a ser aburrido porque todavía no pillo no pillo bien o sea me faltan los árboles creo que de momento no voy a hacer nada más creo que vamos a dejarlo por aquí aunque haya sido un streaming muy corto una hora bueno no 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 Y ya está. Sí, sí. Yo no estoy haciendo nada ahora. He preguntado a Corei. A ver si... Se lo he preguntado a Cel. Cel sabe de cosas. Cel sí que sabe de estas cosas. ¿Qué vas a preguntar a Cel? No, un momento. Dios, todavía me quedan O sea, solo he mandado a dos al otro mundo. Me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me cago en la leche. Es que uno hasta que no le hagas su casa no te va a... Hasta que no le hagas casa no te va a dar los... La sentada. Este es que quería que fuese por tirolinas entonces podía entrar, entonces aún no puedo entrar y estar a la caliza seguro. Nada de esto... Esto está cerrado. Nada de esto me vale para nada. La otra tortuga tiene que estar perdida en algún lado de... de más allá de las rocas o de la niebla. Esto no sé ni lo que es. ¿Qué son medusas? Ah, no. Dragón, dragón. No está... Paso, paso. Se lo han mandado también a Cel a ver qué me dice. ¿Cuál es su opinión de experto? Pero sí. ¿A poco que llegamos allí? Si esto no ha crecido. Que no habrá... No habrá crecido. Porque a esta aún le queda bastante. Lo dejamos y ya cuando empiece la questline otra vez seguiré. Hoy no hemos hecho nada pero es que como está yendo mal y... Si voy a tener que ir a revisar el PC me huelo lo peor. Nada, va bien pero es que en cualquier momento hace... Oh, no. ¿Qué está pasando? Ah, tormenta. Ya me jodería ser la erizo y no darme la misión. Ah, dormir. Uy, va a haber un momento. ¿Le he metido el micro? No, no. Sí, pero no mucho. Vamos a pasar por las cajas. Pero aquí es que si no hay casa... ¡Eh! Vamos. Laguna de masa. Vamos a hacer arroz con cosas. Arroz con setas. ¡Jolín, chaval! No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está triste. Se mueve a meditar un hogar. Ya sé que no tienes hogar, colega. Toma un abrazo. ¿Qué quieres tú? No es su favorito. Bueno, ya no es un desgraciado. Al menos. Algo es algo. No sé qué es usted. ¡Oh, Dios! ¡Melo tremendo gollazo, tú! De juego, al final. Ah, hielo. Vale. Ah, es verdad. Que ya no estaba yendo para acá. Está yendo a masa. ¿Eso es algo? Es una sombra de nada. En busca de Giovanni, tú. Dios, ¿eres igual? Haces lo mismo. ¡Oh, Dios! En la... No puede ser. Quiero morir, tú. 11 FPS, esto. Me recuerdo cuando grababa de niño. Hay que hacer algo. Esperar a que venga la otra. Ah, está bajando. Joder. Acabamos esta questline y reinicio el PC y otro día veremos, porque hoy está claro que no... Tampoco tengo el mood. Más tarde, a lo mejor a las 7 lo vuelvo a intentar y vemos a ver y si no, pues... Como ya te dije más serio, nunca nos hemos llevado bien. Es una chismosa de primera y no, no de las graciosas. Sí, es mucho peor que yo. Y no disfruto estudiando la vida a los demás. Al contrario, está bien. Voy a tardar esa caractriz que llevo dentro. A ver qué tal se me va a fingir. Perfecto. Más a... No sabes cuánto me ha gustado verte, vieja bruja. Te hubieras retirado a un sitio más lejano de lo que me pensaba. ¿Cómo te malas cosas últimamente? Vaya, vaya. Pero si es Astrid. Nunca habías sido tan amable conmigo. Te envía Olga. Supongo que necesitas algún favor, ¿no? Si es una bufanda, lo siento, pero le di la última que tejí a un amable caballero de las montañas. Pero aún me quedan unos calcetines del invierno, por si te interesa. Es todo un detalle, pero... No hace falta, muchas gracias. Estela me ha cogido en su barco, surcamos el océano juntas y me ha construido una casa preciosa. Gracias a esta jovencita, tengo todas las necesidades cubiertas. Lo cierto es que necesito información. Cielo, ¿sabes algo de Giovanni? Sé que es una tontería, pero sigo buscando al holgazán de mi marido. Olga me envió una carta y decía que tú tenías alguna pista, eso es su paradero. Lo cierto es que sí, pero Astrid, ya sabes que los chismorreos no son lo mío. Puede que sean algo propio de Olga y ya ni hablamos de Irina, pero yo... Madre mía, eso jamás. ¿Recuerdas cuando le conté a Sir Brodwood un descuido? ¿Que su esposa había reunido con su primo el jardín de abajo? ¿O cuando la señora Federic me confió el secreto de su amante extranjero? Uy. Dios, hoy todo funciona mal. ¿Verdad? ¿Por qué me está palpitando el oído? ¿Es un infarto eso o algo? ¡Exacto! Eso es porque nunca se lo he contado a nadie. O más, a querida es cierto. ¿Pero recuerdas la disputa de Sir Landon con su esposa? ¿Por qué alguien le contó a la doncea Missy Landon que tenía un amante? Bla, 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 bla. Y el revuelto levantada por disqueta revelaciones. Aquí era Garner. ¿Guardaba licores? Uy, podría pasarme horas hablando de esto. Ah, es que... Eso era distinto. ¿Dónde está Masa? ¿Dónde está Masa? Ay, de acuerdo. Está en Lomberg. He conocido a alguien. Pero no tengo más datos. Era tan difícil, ¿verdad? ¿Cómo se haces para ayudarme, Masa? Tu amedadidad es tan grande como tu frente. Has hecho lo correcto. No olvidaré este gesto. ¿Quién sabe? En un par de semanas que al ver si recibas una caja o dos reciben de lana recién hilada. Y puede que Estela necesite tus servicios. Tómate tu tiempo. Hasta vista, Masa. Qué asco le tengo. Me largo de aquí. Lomberg. Es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Pues te van a dar por culo porque me ha dado la pereza esto. Ya está. Adiós. ¿Eh? Esto está casi ya, ¿eh? Con la tontería al final lo haremos. Nunca había sido tan simpática. Además, siempre estaba chismorreando. Era la más mala del grupo. En fin, basta de hablar de ella. Gracias por traerme aquí, cosita. Así que Giovanni está en Lomberg. Bueno, pues no le suele gustar el frío. Vamos a buscarlo, cosita. ¿Dónde está Lomberg? ¡Oh! Esto es la muerte. Oli, pues unos días yo tenía que grabar con Josema. Lo tendrá que hacer él. ¡Ah! Fíjate. ¿Dónde iba a ir yo? Están en ello. Espero que luego los árboles no los tales, ¿no? Pero es que ahora vas para hacer fruta. Que mire, ¿qué? Al fondo de vieja y jabrón. ¡Ah, vale! Este te da mierda. Para vender. Ensalada de cereales. Hola. Hola, Sol. Segunda vez es que... ¡Ah! ¡Ah! Es la segunda vez que vienes y dices hola. Estamos teniendo serios problemas con esto. ¿Y si le quito la... pantalla completa? Y pongo ventana. ¡Oh! Pero es que la ventana no tiene 1080. ¿Se puede saber qué es esto? Joder. Ahora la he cagado. O sea, la resolución de la ventana está mal hecha. Madre de Dios. Todavía pienso en que me quedan todas estas casas y gente que aún no he... ¿Cómo te cabe todo esto aquí? No es tan grande el barco. Pero bueno, hombre de Dios. ¡Vamos! Me cago en la puta de oros, tú. Se van las ganas. No es tan grande el barco. No es tan grande el barco. Joder. ¿Qué peces es este? Uy, no lo puedo coger. Cangrejo de las nieves, tú vaya. Ya hemos llegado, vamos a echar un vistazo. Cangrejo de las niñas. ¡Suscríbete al canal! Ah, está yendo mal, joder Es la gráfica, dice Cell Que seguramente sea la gráfica Era una 1050, creo Y le he estado aquí, lo noto No voy a suplicar, pero si pudieras Bueno, ya sabes lo que tenéis que hacer De col Cuerda metálica Colgante a los postes Me llevo una poca Joder, un poco vale tanto esto Hmm Hmm Oh Oh Madre mía No puedes ser más adorable Bambina Te voy a llamar bombón Porque eres dulce como un chocolatito ¿Cómo? ¿Qué buscas a alguien llamado Giovanni? Pero eso me sorprende nada Bambina ¿Acaso hay alguien que no quiera mi compañía? Yo soy Giovanni León Formidable ¿Formidable? No No quise ser gocero, pero eres un poco joven para mi gusto ¿Cómo? Astrid ¿Está en ese barco tuyo tan bonito No digas una palabra más Allá que me voy Así de fácil Sin montar ningún escándalo ¿En serio? Debe estar muy desesperado Regresemos Pues mira, ya tengo otro Buah, perfecto Más casas que empezar Aún me quedan por hacer Aún me quedan una por hacer Y ya tengo otra para hacer Bueno, no te quedes ahí Dale la bienvenida a bordo, Estela ¿Mufasa? Mufasa, tío Estás ahí en el tráiler Era el león que salía en el tráiler Y parece Mufasa, tío Giovanni Astrid Oh, Astrid Tienes buen aspecto Siempre Tú también estás radiante, princesa Astrid te estaba buscando Fuera donde fuera Tú nunca estabas Cariño, mi vida estaba vacía sin ti El aire me sabe a polvo La tierra parece moverse bajo mis pies Las estrellas desaparecen en el cielo Y no tengo a nadie Que me rasque la espalda Hasta he tenido que comprarme un rascador Ya sabes Esos palos de madera Con una manita de plástico En un extremo Corta el rollo, Giovanni No he olvidado lo que me hiciste Y jamás lo olvidaré Pero Pero Estoy dispuesta a perdonarte Si me prometes que te portarás bien ¿Serás capaz de hacerlo? Giovanni Puedo confiar en ti O tengo que olvidarme de ti Aquí y ahora Sí Oh sí, princesa mía Vuelve conmigo Y te demostraré que soy De fiar Te colmaré de regalos Y jamás volveré a mirar a otras mujeres Ni de reojo Si quieres no miraré a ninguna persona más Te doy mi palabra Muy bien De acuerdo Yo 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 No Yo Yo no Pero no olvides que sigues A prueba Como te voy haciendo algo sospechoso Te mato Dios, es un yo Yo ¿Me has oído? Ahora ven aquí Tengo que tantas cosas que contarte Tú vives con ella, ¿no? No, hace falta otra casa Giovanni y yo tenemos que aclarar un par de cosas No hace falta que te preocupes de mí Durante un buen rato Seguro tienes mejores cosas que hacer Que para un torto, torto Hizo anciano Luego hablamos Acabo de poner un sonido horrible Incluso pensé que el motor de barco había explotado Pero no, no Aquel rugido colosal y espantoso Era mi estómago Tiene hambre Dios, no tengo comida, bro No sé qué darte Gracias, bambina Tenía más hambre que un león Muchas gracias por la comida ¿Por qué está comiendo espaguetis? Dios ¡Eh! Un árbol Ya hemos hecho un árbol ¡Oh, no! Se muere Muere, 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 muere Muere Ya están los dos árboles No me fastidies Ah, en la campana Siempre se me olvida Joder Mía, sí Vive con ella Perfecto Creo que lo vamos a ir dejando ya Porque esto me está empezando a marear Ah, vale Estela Mira cuánto ha crecido este árbol Seguro que todo el cariño que le has dado Ha sido de ayuda Las leyes de este mundo son diferentes Me alegra ver que el árbol La me ha adorado del todo Estoy segura que podrás crear recuerdos maravillosos aquí Estela, he estado pensando Que me he pasado la vida cuidando de los demás Cocinando, limpiando Atendiendo a los niños Por supuesto era un regalo del cielo Pero nunca tuve tiempo para Vivir cosas emocionantes O aventuras Siempre se me ha ocurrido algo Si no es mucha molestia, claro Como nos pasamos todo el tiempo yendo de un lugar a otro Bueno ¿Te gustaría hacer una excursión conmigo? Las dos juntas Te parece que será muy divertido Y si vamos a aquella pequeña aldea Se llamaba Norweiler, ¿verdad? Porque el árbol debe ser igual que los parejas Que las parajes de mis novelas románticas suecas Devoro ese tipo de historias Anda, ¿a ti también te gustan? Sabía que eras una chica culta Si en algún momento estamos cerca Creo que sería divertido hacer una visita Norweiler Vale, está viendo mal Llevamos una hora y media Estoy cansado Lo vamos a dejar aquí Lo siento mucho Pero Lo dejamos aquí Y revisaré A ver si simplemente reiniciando se pasa O si hay que hacer algo más Ahora pues Un saludo y hasta la próxima Adiós